Hay mucho escudo No sé si no es esto Hey, what? ¿Por qué siento que escucho menos que antes? Bueno Bueno, ahí no Oh, este va a estirar Bueno, voy a tener que tomarme algo de Resilience. Pero va a ser después del Brecken. Chat, ¿por qué siento que estoy en bronce? Han hecho un Hard Reset o algo así. Ya nos llevamos a la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hmm... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendrá un delicado. No creo que la había cargada tan rápido. Sí, tenía ult. Tremenda ult. Tremenda. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no.